Música Señoras, señores, muy buenos días, bienvenido a Tiempo de Brega que en la mañana de hoy, domingo, día 19, se traslada al terreno municipal de Antigua para llevarles a ustedes la gran final del torneo Pancho Camurria de Selecciones Juveniles que va a enfrentar a la selección de Fuerteventura que brillantemente en la noche de ayer se clasificó venciendo a la de La Palma y como digo, la final será contra el Tenerife nuevamente que ya viene de vencerle en la fase regular 12-10 y esperemos que los muchachos de Fuerteventura nuestros chiquillos pues se saquen esas pinitas que tiene clavadas como ya es tradicional conmigo tengo al amigo Nito, Nito, muy buenos días buenos días Tomás bueno, hoy un ambiente de gala en este terreno municipal, además está cerca Feaga con lo que la afluencia de público yo creo que está asegurada va a haber un lleno importante los chiquillos muy motivados después de la clasificación de anoche que fue apoteóxica una gran lucha, la pena es lo que nos la perdimos y hoy qué puede pasar después de haber perdido en esa fase regular, como digo, 12-10 son capaces los nuestros hoy de dar la sorpresa y vencer a Tenerife hombre, yo creo que sí Tomás, yo confío mucho en la selección nuestra, en la selección de Fuerteventura si llegaron a las finales por méritos propios, se sabe que Tenerife tiene un potencial muy grande tiene el puntal o el destacado de ellos Eusebio, que la verdad que está muy fobeteado es un poquito el que marca la diferencia, pero yo creo que si los nervios también lo traicionan un poco nosotros lo podemos contrarrestar y que el título se quede aquí, eso es lo que deseo bueno y encima la selección de Fuerteventura que solamente se le va a ir por la edad que pasa a Serio uno o dos luchadores, que el resto va a continuar, o sea que tenemos garantizado una muy buena selección para años venideros también y este año que se cumple el 25 aniversario de ese primer título en categoría juvenil de Pancho Camurria que cuando empiece la lucha será homenajeado los chiquillos a veces irán la sorpresa y en ese 25 aniversario, en ese cuarto de siglo nos da esa alegría y se proclama que más bien encima entraría en la historia porque es la primera vez que se celebra además en tierras majoreras Sí, así es, hace 25 años que no se gana un Pancho Camurria que ni se llega a la final, ya no solo se gana, que ni se llega a la final esperemos que así sea porque la verdad que lo deseo que como buen majorero pues es verdad, es mi equipo, es Fuerteventura y esperemos que el título se quede aquí y que le brindemos este título a los aficionados que la lucha vuelve otra vez a resurgir en Fuerteventura que estaba un poquito apagada Pues muy bien, pues eso es lo que queremos nosotros, por lo menos que disfruten de esta gran final y a ver si hay suerte y traemos ahora aquí a los mandadores y pulsamos la opinión de ellos a ver cómo está esa pre lucha, esos nervios a flor de pie, cómo están los chiquillos, cómo han descansado y mejor que ellos, no lo sabe nadie y enseguida estamos otra vez con ustedes, vamos a ver si traemos a los mandadores, como digo Bueno, ya estamos aquí con los mandadores, Dambas al cuadro, la selección de Tenerife Jeremia, buenos días Buenos días Y Raico, Raico, buenos días Buenos días Tomás, buenos días Jeremia Bueno, Jeremia, una gran final, se vuelven a enfrentar después de la fase regular donde ustedes ganaron 12-10 ¿Hoy qué va a pasar? Pues esperemos, sobre todo que se vea un gran encuentro, que acude a bastante público, que disfrute de esta gran luchada y si puede ser, como se suele decir, pues volver a ganar Los chiquitos han descansado bien, están mentalizados, saben la responsabilidad que conlleva estar en una final para sumar otro título Bueno, los chiquitos han descansado, convivencia es difícil, son chicos jóvenes, han intentado mantenerse concentrados intentar pensar en la final, sobre todo, que es lo que ellos quieren muchos de ellos ya, pues, es su último Pancho Camurria y están muy ilusionados y hoy quieren que las cosas salgan bien y sobre todo que se vea una gran lucha por parte de ellos y que todos disfrutemos Bueno, y esperemos que este terrero lleno de gente, con lo que el calor es importante para, hombre, que corren ustedes en contra con el tema de la afición pero yo creo que la gente en la lucha ganaria apuesta por el espectáculo al margen que pueda seguir Lógicamente querrán que ganen los de Fuerteventura, pero también serán ellos conscientes que si Tenerife es mejor, pues la aplaudirán a rabiar Lo más importante es que se llene el campo, la afición cuanto más acuda mejor hay muchos de ellos que lo que quieren es cuando van a luchar que haya gente en la grada porque luchar sin público, sea de la afición que sea, pues es triste y ellos están contentísimos si ven el campo lleno, la presión a algunos por ser su primer año les puede poder un poquito pero van a luchar y a darlo todo para que gane el mejor al final Así es verdad, oye Raico, le decía a Jeremia que se vuelve a enfrentar pero ahora en la final la lucha será evidentemente diferente, ¿cómo vas a plantear la lucha de hoy? Hombre, todas las luchas son diferentes, ¿no? Pero eso plantea la lucha, a medida que vaya transcurriendo la lucha ya iremos viendo lo que va sucediendo no queda otra estrategia que hacer que los chicos se diviertan y que disfruten la afición Oye, los chiquillos han descansado bien, anoche una gran luchada gran espectáculo, la gente vibró se le gana a La Palma, se mete en la final y nos volvemos a encontrar ahora con Tenerife ¿Cómo vivieron los chiquillos anoche? Ese triunfo contra La Palma Hombre, la verdad que vivirlo lo vivieron como si hubiéramos ganado el torneo, ¿no? Después de 25 años que no se llega a una final del Pancho Gamurria estar otra vez en una final, imagen en nuestra isla ya te imaginarás cómo están los chicos después del esfuerzo que tuvimos que hacer ayer para batir a La Palma Raico, si ganas hoy hace historia el mandador que acumula dos títulos de Canarias en infantiles y en juveniles ¿Qué secreto es el que te guarda Raico Soto? Yo secreto ninguno, trabajar, aprender, enseñar a los chicos lo que yo he aprendido lo que me ha ayudado mi padre desde chico y mucha gente que entre ellos, te digo la verdad, está mi gran amigo Jeremia que aparte rivales tenemos una gran amistad y la verdad que me ayuda mucho Bueno, pues esto es lo que es la lucha canaria, la nobleza agradecerle a los dos la llamada de los micrófonos de TibiaVin Televisión y solamente restarle y decirle que suerte en la final, que gane el mejor y por encima de todo que ofrezcan los chiquillos un gran espectáculo y que cuando nos vayamos de este terrero nos acordemos de esta gran final del Pancho Gamurria que por primera vez se celebra aquí en Fuerteventura Sobre todo eso, que reine la amistad, que sabe que Raico es como un hermano para mí y lo he descubierto en estas convivencias, estos Pancho Gamurria, Faro de Maspaloma, Alfredo Martín es una gran persona y ojalá algún día se le reconozca la labor que está haciendo para años que lleva atrás para que hoy en día Fuerteventura vuelva a disfrutar un Pancho Gamurria y yo no le puedo decir que ojalá la gane, pero que sí, que gane el mejor y que se vea un gran encuentro y que todos disfrutemos Lo mismo te digo a ti Jeremia, a mí me gustaría de corazón que se quedara el trofeo aquí pero que gane el mejor y que se vea un bonito espectáculo Como digo, esta es la nobleza de la lucha canaria que no solo se hace amigo, sino que encima une a los pueblos Pues nada, lo dicho, agradecer a los dos, se pueden saludar si quieren y abrazarse, esto es la grandezza de la lucha canaria Nos vamos ahí cuando termine esta lucha que está para el tercer cuarto puesto entre La Palma y Gran Canaria a llevarles a todos ustedes esta gran final del Pancho Gamurria desde el Municipal de Antigua, la isla de Fuerteventura Bueno, señoras, señores, ha llegado el gran momento de ver la final del Pancho Gamurria que este año, como decía en la introducción, se celebra en Fuerteventura entre la selección de Fuerteventura y de Tenerife cuando vemos ahí a nuestra selección que hace acto de presencia en este terreno municipal de Antigua con una ovación de gala un público aproximado a las 700 personas que se están dando cita de momento y a continuación la hará Tenerife que seguramente será también recibida con una fuerte ovación ahí los tenemos vemos a Fuerteventura que ya espera a Tenerife que ya va al encuentro de su rival se saludarán como es protocolario Jorge, una gran final a Neote Fuerteventura contra Pronóstico se metió en esta final y se vuelve a ver las caras Tenerife y Fuerteventura Sí, buenas tardes como bien decías tú gran día de lucha de Canarias aquí en Fuerteventura albergamos una final del Pancho Gamurria 25 años después y mira, sí la verdad que las selecciones de La Palma y Fuerteventura bastante igualadas ayer cayó cayó la varita del lado de Fuerteventura como pudo haberse ido al contrario y aprovechar hoy, disfrutar ya se enfrentaron estas dos selecciones ganó Tenerife no con facilidad pero sí con una cierta solvencia de los dos puntales de Rubén Galván y Eusebio Ledesma de Tenerife y vamos a ver si hoy cuadran los cruces diferentes y podemos darle un gran susto a Tenerife Bueno, pues les vamos a dar las alineaciones que van a presentar ambas selecciones en la mañana de hoy por Tenerife, Bregarán, Alejandro García Isaac Martín, Rubén Galván Sandro Ramos, Borja de León Amadeo Lorenzo Taylor Hernández Cristian Hernández Claudio González Miradilla Vito González Eusebio Ledesma y Ricardo Alonso El mandador Jeremia Hernández Bueno, se va a hacer un homenaje por parte de la Federación de Lucha Canaria y de la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura a los héroes de aquel año 89 que se proclamaron campeón del Pancho Camurria por primera vez y única hasta el momento y se va a hacer un reconocimiento a ver si podemos escuchar el micro de la representante de la Federación Regional y puede llegar a todos ustedes Ahí tenemos al presidente de nuestro Cabildo al consejero de Deportes también al Cabildo y al presidente de la Federación Ciudad Rafa Rodríguez y ahora entrarán uno a uno cada luchador cada componente de aquella histórica selección de Fuerteventura campeona del Pancho Camurria ahí sale en primer lugar un grande Valentorre le sigue Miguel Ángel Marichal también vemos a Vicente del Toro también ahí tenemos a Valentorre a Miguel Ángel Marichal es ovación de gala señoras y señores Vicente del Toro Juan Carlos Matoso que además hoy es árbitro Francisco Javier Hernández Patricio Rodríguez Tony Ruiz Bernabé Brito José Jiménez Oscar Martín Gustavo Padrón Julio Gómez también está Luis Brito Santi Castro y Aureliano Ruiz con su mandador Juan Manuel Brito el coronel y Rafa que aquel día pues bueno no pudo estar como mandador por enfermedad y fue sustituido por el coronel ahí vemos a Rafa con su trofeo también con su premio con su reconocimiento y como no no podía faltar ese presidente en ese año en esa época Don Manuel Nieves presidente de la Federación Insular ahí lo tenemos el presidente del Cabildo le hace entrega de ese reconocimiento y recibe pues bueno la ovación de gala gran trabajo hecho por Manolín por Manolín Nieves ahí saluda a sus muchachos como pasan los años Jorge que bonito ve esta imagen que alegría que se hayan acordado de esta gente que han hecho historia y agradecerle tanto a la Federación Regional como al Cabildo que hayan hecho este reconocimiento ahí los tenemos a todos no falta ninguno sí la verdad que está hecha 25 años para atrás estaba recordando yo ahora que yo esa lucha la vi la vi por la tele porque fue además de televisada y la verdad que aquello como que te levantaba hace 25 años tenía yo 15 años me acuerdo perfectamente porque Miguel Ángel Marichal se eliminó creo que se llamaba Reyes puntal de Tenerife y luego Valentor empezó a entongar gente y se ganó la final aquella Pancho Camurria contra pronóstico más o menos la misma situación de hoy y vamos a ver de aquella selección salieron ayer mirando 4 o 5 puntales regionales luego varios 6 insulares que serían hoy destacados A y vamos a ver si aquí de Fuerteventura pues tenemos aunque sea ese mismo esa misma línea en los próximos años oye y si le quitamos a todos ellos no 25 pero 20 años que ya estarían con esa experiencia que se adquiere en los terreros tendríamos un pedazo de selección impresionante sí por eso lo decía que de ahí salieron Valentor Puntal A y B Miguel Amarillal Puntal B Vicente del Torre que fue un gran puntal también Matoso que fue un puntal regional y varios A y C insulares también está mirando todavía hoy se pone la ropa y no creo que las selecciones estas le ganen ninguno sí señor pues vamos a nombrar ahora la selección nuestra la selección de Fuerteventura y a ver si son capaces de imitar a estos héroes que decíamos anteriormente a los que se le han hecho se le ha hecho el reconocimiento 25 años después vemos los capitanes y los vamos a nombrar los que van a agregar en la noche de hoy que serán Raúl Peñate Gabriel Torre Erick Rodríguez Samuel Cabrera Javier García Juanay Matoso Dailo Prito Tino Matoso Juanito Gil Juan José Borges Alexander González y Germán Aragón todos ellos capitaneados por su mandador Raico Soto y también queremos nombrar que se han quedado como suplentes a Daniel de León y Medu a Guantian que no bregarán en el día de hoy así como Marcos como Marcos Brito bueno yo no le hice a ustedes la presentación pero ya se incorporó con nosotros como lo han escuchado el amigo Jorge Jorge Ávila y también ahora lo hace ya en puesto de comentarista el amigo Nito Nito muchas felicidades por ese reconocimiento 25 años después que sentiste allá abajo Nito la verdad que vuelves otra vez a a vivir lo mismo que vivimos en la gallera aquel año cuando quedamos campeones y la verdad que es emocionante que otra vez 25 años después los juveniles hayan llegado a una final por lo menos es increíble bueno pues ovación de gala a la presentación de ambos equipos lógicamente más fuerte más acentuada cuando se nombran los equipos de Fuerteventura los vemos a los chiquitos muy concentrados sabiendo Jorge lo que se van a jugar en el día de hoy pasar a la historia si la verdad que se ven concentrados con ganas los veo como con coraje antes estuve hablando con un par de ellos la verdad que están concienciados y vamos a ver ya se enfrentaron en las eliminatorias y no es lo mismo cuando te enfrentas a una selección que no conoces a haberse enfrentado hace dos días los mandadores ya sabrán quizás a lo mejor mejor los cruces y tal y vamos a ver yo espero antes estuve hablando con Raiko Raiko más o menos tenía la lucha preparada según me estuvo contando y vamos a ver si pueden intentar cambiar los cruces de puntales diferentes a lo del otro día que quizás a lo mejor eso fue la clave para que Tenerife ganara relativamente fácil a Fuerteventura pues ya posó para la prensa la selección de Fuerteventura ahí vemos el banco de Fuerteventura también lo hace lo ha hecho ya la selección de Tenerife bueno las espadas en alto gran ambiente de lucha en este recinto municipal de Antigua y esperemos y deseemos que a través de Tibiavin Televisión y Tindaya Televisión la disfruten en su domicilio si no han podido venir a verla personalmente a este terrero municipal ahí ven ustedes ese aspecto de la grada desearíamos ver siempre un terrero de lucha de esta forma y ahí ya tenemos en el centro del terrero a Tino Matoso para hacerle su frente por Tenerife por Tenerife Sandro Sandro Ramos vamos a ver Tino como está hoy ha hecho un gran campeonato ayer levantó el público varias veces de su asiento y la gente tiene muchas ganas de lucha ya han aplaudido incluso antes cuando ya los luchadores entraban al terrero con lo cual yo espero que se vea una gran luchada Tino Matoso cadete de 1.79 120 kilos 16 años normalmente lucha por todas las mañas y Sandro Ramos un hombre de 1.98 120 kilos 19 años cadera y ganchillo se adjudica la primera Dailo si buena agarrada la verdad que lo engañó con un toquito para atrás el luchador de Tenerife Sandro dejó el pie derecho muy adelante y con un canguillo zurdo bien rastrero lo partió bien hacia abajo este luchador precisamente es el que lo tiró en la fase previa a Dino pero es lo que Jorge comentaba antes ya se conocen y ya cambian las posiciones de lucha ya se se han visto en todo el torneo y ahora es diferente Cristian Hernández por Tenerife Samuel Samuel Cabrera por Fuerteventura de un hombre de un 84 75 kilos 17 años cadera y burra son sus mañas preferidas preferidas perdón Cristian Hernández 1'95 120 kilos 19 años burra y toque para atrás son sus mañas preferidas muy bien posicionado ahí Samuel y debajo que ayer hizo una gran luchada y esperemos que le repita hoy coge de burlo Cristian Hernández los límites del terrero y Juan Carlos los para como medida de precaución para que vuelvan al centro del mismo y reanuden esta primera agarrada si Samuel está llevando una buena progresión durante todo el año ahora mismo está en su mejor momento de la temporada ayer hizo una gran luchada aquí todo yo creo que al segundo tercer hombre de Palmero y vamos a ver Samuel lo que no tiene que dejar es que el otro el luchador tiene el feño le luche mucho si no se va a ir al suelo Samuel tiene que atacar porque si no el otro luchador es más corpulento y al final lo va a terminar tirando ahí intentó Cristian Hernández irle de toque para atrás lo defendió muy bien Samuel atravesando esa pierna derecha para frenar la cometida del luchador de Tenerife Samuel es un luchador que contra Tenerife precisamente tiró tiró a Sandro muy bien Sandro es el cuarto quinto hombre el quinto hombre de Tenerife más o menos y la verdad que Samuel se hizo una gran luchada contra Tenerife en quitarlo bueno por los luchadores después de irse fuera de los límites del terrero al centro y ahí está intentando Juan Carlos parejarlo problemas ahí en el agarre en el pantalón pone remedio y solución el árbitro Juan Carlos ahí está se reanuda todavía 50 segundos por delante toque para atrás se adjudica al luchador de Tenerife la primera ante Samuel ante Samuel Cabrera si es lo que hablábamos si deja que el luchador de Tenerife que tiene el doble cuerpo que tuvo de luche es complicado vamos a ver si después Samuel remontó ahora tenemos a Gabriel Torres en el parry para hacerle frente Ricardo Alonso un hombre de 182 112 kilos juvenil de 17 años toque por dentro y para atrás son sus mañas el parry 182 90 kilos 17 años también categoría juvenil y sus mañas la burra y cadera entre otras bueno el único cadete que hay en las dos selecciones el majorero Tino Matos el resto son todos juveniles ahí se inicia esta primera agarrada intentó levantar los luchadores de Tenerife parry que la defiende límite del terrero ahí están cuidado ahí está Juan Carlos los para y los invita a retomar la primera agarrada en el centro de este terrero que presenta un aspecto precioso estamos viendo las tres primeras agarradas como una cierta toma de contacto entre los luchadores de ver que está un poco todavía respetuoso y seguramente cuando vayamos pasando un poquito el tiempo se verá como más dinamismo en la lucha así es amaga toque para atrás intentó contraerle parry ese amago de toque para atrás pero los límites del terrero nuevamente mucho tiempo todavía por delante un minuto ocho segundos antes de esta luchada también se entregó trofeos y reconocimiento al resto de los de los equipos selecciones participantes como era el quinto Fuerteventura perdón Lanzarote a Gran Canaria como cuarto clasificado y La Palma como tercer clasificado parece que hay problema ahí en la oreja del parry desde el banco le hace enseña a los técnicos sanitarios no sé si es que tiene un poquito de sangre ahí cuando ahí vemos el plano ahí de ahí tenemos al coronel a Juan Manuel Brito también tenemos Antonio Benítez al camareta o bueno gente de la lucha de la lucha canaria la madre de Raúl Peñate también esa señora que felizmente parió a este niño a este gran puntado que tenemos en la selección de Fuerteventura y le recordamos que está realizando y produciendo esta retromisión Tibiavin Televisión para Tindaya Televisión y para el mundo entero a través de nuestra página Tibiavin.es y ahí tenemos pues bueno Jorge te suena de algo la familia Ávila con el capitán general frente de Don Francisco ahí tienes a tus hermanos aprendiendo como siempre pero el que manda tu casa pues tu padre eres tu que pareció el mayor bueno en la mía mandó no le desconfianza en la mía mando un poco cuando no está mi mujer ah pues tú eres el único en mi casa mando yo cuando estoy solo pues mira igual que yo ahí tenemos también al pollo hemos visto a Juan Torres a ver si nuestro cámara nos va mira el curry desde Lanzarote el capitán y presidente del Unión Sur Yaiza se ha trasladado y un poquito más abajo tenemos al amigo Juan Torres el pollo el obispo primero a ver si nuestro cámara el realizador David de León nos coge ese plano un poquito a la derecha David ahí lo tenemos con el pelo blanco el amigo Juan Torres gran luchador de la época el pollo el obispo primero ah cuánto daría yo por verlos luchar yo daría por verlos en los terreros otra vez vamos a ver si logramos levantar la lucha en Fuerteventura en un par de añitos más y vuelve la gente a los terreros hemos visto que con poco que le demos la gente vuelve a los terreros con lo cual a lo mejor hay que todo el mundo arrimar un poquito el hombro y a ver si no tanta gente si un poquito más de la que está pero Jorge para eso hay que dar espectáculo si los luchadores se lo proponen estos campos tienen que volver a llenarse y verse como está hoy si para una final de Pancho Camarillo juveniles ¿por qué? porque saben que aquí va a haber espectáculo que aquí los luchadores no van a salir a especular ni van a salir a separarse van a salir a tirarse ahí tenemos a Miguel Ángel tenemos a Manolo tenemos a Epi tenemos a Richard tenemos a Juanjo la flor y nata de la lucha de Fuerteventura los de siempre aquí lo tenemos en este terrero municipal de Antigua y hemos visto como sangró Gabriel Torres por el parry en la cara y le han dado cinco minutos para cortar la sangre pero estoy viendo que donde la tiene va a ser muy complicado que le pare en eso porque es una zona muy difícil de tapar y a poco que te roce se le va a saltar la venda claro y como se le vuelva a saltar la venda o ver sangre el árbitro tiene por obligación que eliminarlo directamente sí señor esperemos que pueda recuperarse por el bien del espectáculo por el bien y por la ilusión del chiquillo ahí le está pues yo no sé si era mejor ponerle un casco por favor que vendaje me le están haciendo pero eso bueno si eso lleva que le corte la borrada uy que pinta tiene por favor el problema que tiene hasta mejor es así pero que tiene la cara el casco no le va a tapar nada lo único le pondrán un casco ahora para agarrarle la venda pero es que la sangre la tiene a mitad de cara con lo cual ahí no hay protección sí sí el pómulo derecho lo tiene y cuidado que mira acá ya tienes a Samuel que también tiene la lucha de ayer fue de mucho contacto pero bueno con la ilusión que están poniendo los chiquillos estos hoy ahí tenemos a Samuel dice que le aprieta un poquito claro es que para sujetarlo ahí también hay que pasar secuelas de la batalla de ayer porque no es normal que en 20 segundos ya se le haya destrozado la cara claro ahí lo tenemos he recibido con aplauso ellos quieren seguir ellos quieren participar le agradecemos a los técnicos sanitarios ese vendaje aunque lo vean aparatoso pues bueno la única intención es poderle cortar esa esa sangre y que no vaya más pues bueno se reanuda esta primera agarrada como decíamos entre Ricardo Alonso un luchador del Victoria de Tenerife y el parry segundo del Maxorata de Tarajalejo ahí intenta levantar a Mago levantar el luchador chicharrero límite del terrero burra se la adjudica el parry la primera agarrada muy bien Gabriel muy bien Torres como le digo yo el parry lo apañó bien y le fue esa burrita para adelante no tuvo opción de contra el luchador de Tenerife y muy bien otra agarradita más para casa nos vamos a la segunda entre Sandro y Tino y Tino Matoso con la primera para el luchador de Fuerteventura de Ganchillo cuidado esas manos ahí Tino no fuerce la amonestación ha perdido el agarre intenta recuperarlo los dos brazos por fuera ahora ya vuelve a posición normal pero a los zurdos y ahora tiene que luchar por lo menos moverse hombre es verdad también Jorge que tiene Nito que tiene una amonestación pero una lucha a favor pero no se puede dormir aquí hay que ser listo el tino agarrar a favor cuando te quedas suelto es preferible en esta condición a lo mejor que te amonesten y pegas de nuevo antes que caer que a veces por no hacer una amonestación cae y después sí que es complicado trama tímidamente burra luchador de Tenerife no tiene que meterse del trotino ahí le trae una pardelera se la da el luchador de Tenerife bueno cuidado cuidado que cayó la mano antes desde aquí desde la posición cayó la mano del luchador de Tenerife quedan ambos luchas luchas yo no entiendo tampoco porque en una lucha de esta una final por nombrar dos auxiliares más lo ponen y ya está sí señor y así le quita un poco de responsabilidad al árbitro en situaciones de agarraje de este tipo claro y si tiene un compañero pues comparte esa responsabilidad pilló al árbitro también muy de pie tiene que separarse un poquito más nos vamos a la segunda entre Cristian Hernández y Samuel Samuel Cabrera la primera fue para el luchador de Tenerife para que el toquito para atrás ahora Samuel tiene que ir en busca en busca de Cristian Hernández ahí hay pasividad vamos a ver Samuel tiene que ir a por él porque ya el luchador tiene uno a favor y tendrá que buscarlo sobre todo intentar a toque pito ahora si está incómodo ahí salir para afuera salir fuera y volver a pegar e intentar casarlo a toque pito es lo que tiene que ser ahí ha habido ha habido amonestación por pasividad a ambos Samuel se te va yendo el tiempo lo que tú dices Jorge es preferible soltarse como dijo o irse a los límites para volver a agarrar y que coja un buen agarre y a toque de pito hay que ir a por el contrario Samuel tiene que obligarlo Samuel es un hombre que mete muy buenas burras pero tiene que obligarlo a caminar estático no le puede entrar de burra tiene que obligarlo a caminar por dentro para entrarle dentro de él quitarle esa posición de estabilizarlo para poder hacer su lucha Samuel es un chico que es alto lo que pasa que he visto ahí el otro es mucho más que él es alto y es un hombre complulento aquí a lo mejor no se puede apreciar que el luchador tiene uno uno veinticinco de altura uno veinticinco y parece que estamos hablando de un luchador de uno ochenta uno veinticinco es casi casi son cinco centímetros menos que el pollito por decirlo de alguna forma y claro a partir de ahí tienes que moverlo para poder entrarle entrarle las burras de Samuel ahí a Mago toque para atrás pero desde muy lejos y se quedó colgado si es muy lejos muy lejos le va a toque para atrás muy lejos muy a desesperar y así es muy difícil pues bueno quedó Samuel eliminado resultado uno cero para Tenerife nos vamos a ir a la segunda entre Ricardo Alonso y Gabriel ahí parece ahí se está poniendo el protector Gabriel ahora sí ahora está bien protegido lo que hay que decir también Tomás es que no es que sea una hemorragia de sangre es que de luchar ayer te rozas mucho la cara en determinadas agarradas y se te quema lo que es la piel y eso te produce al día siguiente caspa y luego claro al empezar a agarrar desde que levanta la caspa es lo que luego sale sangre ahí ahí tenemos a Ricardo Alonso y al parri que amaga esa cadera y la remata con ese cango impresionante ante el delirio de la afición que se da cita aquí en este terrero municipal y elimina a Ricardo Alonso del parri en este momento empate a uno bonita cadera cadera rematada con cango ahí tenemos a Tino Matoso y Sandro empate a Lucha esta es la tercera y vence el luchador Tenerife si la verdad que Tino aquí quizás pecó un poco de juventud de ímpetu le amagó el canguillo cuatro o cinco veces y el luchador de Tenerife lo esperaba y al final lo vació Tino que ayer tuvo una gran luchada una gran actuación hoy no pudo ser así es el deporte ahí tenemos a Alexander y a Cristian Hernández en la primera Alexander González que es puro ímpetu vamos a ver si le cuadra ahí le coge el muslo el luchador de Tenerife lo pierde Alexander a por él tenemos a Alexander con ganas Raico le dice que no pierda la cabeza que se centre lo que si ve Alexander ha perdido muchos kilos verdad si Alexander ha bajado mucho peso este año y eso ha hecho que no la progresión que llevaba la ha mermado mucho pero bueno el coraje lo mantiene todavía es un luchado complicado de tirar y como se logra meter dentro puede tirar desde Tenerife así es un hombre que a pesar de haber perdido ese peso no ha perdido esa energía esa gana ese ímpetu ahí hay pasividad toca para atrás y se adjudica cuidado que se ha hecho daño se ha quedado metido el dedo la mano se ha quedado metido en el amarre el pantalón y que no hay forma de sacarlo que peligroso cuando se te quedan los dedos ahí trabajos sí porque tenía la mano vira al revés para meterlo para adelante y se le quedó trabado el pantalón bonita contra de toque para atrás de Alexander y por ímpetu que no le falta vamos la gente que está vibrando ahí tenemos en ese primer plano a Javier a Javier García a ver porque me he liado aquí con las notas ahora tiene que bregar si no me equivoco Graviel contra contra Víctor contra Víctor González correcto y después está en silla para Sandro Ramos Javier García le sale Javier que Sandro fue el que tiró a Dino correcto correcto ahora es que aquí en la mesa también nos está dando ráfaga de viento y se nos vuelan los papeles perdónenme ustedes estos lapsus ahí tenemos ya a Gabriel y a Víctor que van a ir a la primera a la primera agarrada un Víctor González uno setenta y siete noventa y cinco kilos cadera y burra son sus mañas Gabriel Torres el parri uno ochenta y dos noventa kilos burra y cadera son sus mañas preferidas está sufriendo hoy con la protección esa claro no está habituado a usarla y no deja de ser un cuerpo extraño en tu cuerpo valga la redundancia si no estás habituado encima eso te da como mucho sofoco mucho calor es complicado y más el casco ese y luego el ventaje que lo han hecho ahí pero bueno ahí está se inicia esta primera agarrada agarrada ambiente de gala tenemos hoy aquí que alegría me da ver el terrero así por Dios aquí se puede ver una bonita agarrada porque creo que son dos luchadores muy parecidos y Torres también Gabriel ha evolucionado mucho en este año claro son chiquillos que están en edad de evolucionar con diecisiete años dieciocho es donde los luchadores más evolucionan y la edad que tiene que explotar tiene que explotar y vamos a ver todavía creo que le queda otro año de juveniles son luchadores que esta selección todavía se mantiene mucha de ellas y que luchadores como Graviel como Raúl están echando prácticamente tres competiciones más las de ellos quieras o no quieras coge nivel están cogiendo un nivel que vamos que a lo mejor otros luchadores no lo pueden tener como es el caso de Tino o como es el caso de Javier García que tiene unas cualidades magníficas pero no cogen el nivel ese ahí le ha caído la segunda amonestación a ambos por pasividad cuidado que la misma agarrada la tienen dos y todavía quedan veinticinco segundos por delante Juan Carlos Matoso que mira el crono y me da a mí que le va a poner la tercera ahí está los dos quedan eliminados por pasividad y sube un punto al casillero de ambos equipos bueno un punto estratégico para los dos equipos ellos saben Tenerife sabe que eliminándose tiene ventaja de Silla porque tiene que sacar Fuerteventura y nada no es bonito para el público pero sí es un punto estratégico para los dos equipos así es vamos a ver quién pone ahora Silla cuando vemos ahí a Javier García luchador de la antigua y le saldrá Sandro Ramos por Tenerife un luchador del Tegueste de la escuela de la finísima escuela de Tegueste bueno pues vamos Javier García de 1'96 105 kilos 17 añitos y con qué planta y qué futuro tiene este Javier García cadera y tranchada son sus mañas preferidas sí un poco estaban esperando porque no se habían sacado la silla ya salen la silla ya puso Fuerteventura en silla sale responde Tenerife con un hombre de lo fuerte y vamos a ver ahora mismo esperando Tenerife parece que Sandro Ramos tiene un problema ahí en el codo algo de una herida o algo y le están curando y ya va para el terreno mira ahí tenemos al directivo del Maxorata Antonio Rodríguez ahí se inicia esta primera agarrada le recordamos Javier García Sandro Ramos hoy casi lo parte le debería llevar más Javier más la mano a la espalda amarrarle más a la espalda no le da lo cansado con las luchas con las luchas que tiene Javi y el otro luchador que empuja mucho con la cabeza hacia la derecha yo creo que lo dominaría Javi bien con los dos brazos al pantalón llamándolo se lo lleva bien para adelante eso te voy a decir Javier con la mano a la espalda no hace nada Javier es un hombre de mano al pantalón y con la mano al pantalón con la mano derecha al pantalón también si le complica mucho la cosa a cualquier luchador ahí los luchadores que se fueran a los límites del terrero vuelven ahí va a reanudarse eso ahora si está bien agarrado si porque en posición de ataque Javi lucha con los dos brazos al pantalón cuando es para defenderse normalmente mete la mano a la espalda pero Javi es el que tiene que ir a por el otro y ahí lo que dice Nito la posición esa es donde mejor puede estar para poder derivar al contrario ahí les cae una amonestación por pasividad a ambos en los límites del terrero muy encontrado el Sandro Ramos este para Javier vemos también a Javier nervioso si lo que pasa la escuela desde los últimos años ha virado a esto a luchadores muy mal encontrados luchadores con posiciones muy difíciles que no luchan mucho pero si son muy difíciles de tirar ya vimos antes que tiene Tomatoso con la primera a favor terminó cayendo y ahora a Javi le está costando un mundo encontrarlo luchador que se pone ahí en esa posición te escora para la derecha ahí y te saca de la posición y es muy complicado ahí está ahí está lo lleva a la tierra el luchador de Fuerteventura y se ubica a la primera con mucha contundencia si Javi García llevaba la iniciativa siempre y justamente en el primer amago que hizo el luchador Tinefeño pues lo llevó a tierra Javi García si señor con esa tronchada ahí nos vamos a la segunda entre Alexander y Cristian Hernández Alexander un 80 ahí va media cadera y da tierra con su adversario y lo deja eliminado Alexander que explota esos nervios que tiene acumulados lo exterioriza de esa forma tan particular en peligro Alexander eso es lo que le gusta al público coraje puro y pone todo dentro y mira al final puede con un hombre fuertísimo de Tenerife con mitad cuerpo y lo llevó a tierra con una buena media cadera nos vamos ahí a la primera entre Taylo Hernández y Taylo Brito Taylo Brito un 80 130 kilos 16 años cadera y cango su maña Taylo Hernández un 85 130 kilos 18 años cadera burra y toque para atrás son su maña un luchador que le aporta el rápido Rabelo de Tenerife a esta selección y Taylo Brito que procede de la unión de la unión antigua lo que decía antes amigo Nito tiene razón que los luchadores en Mazorata están compitiendo continuamente una o dos luchas por semana y por desgracia los luchadores sobre todo de Antigua que es grueso también de la selección pues lleva mucho tiempo sin luchar y eso en competiciones de este tipo se nota mucho es que hasta caminando en el campo se nota Loren tú los ves lullando los ves inseguros la falta de actividad claro falta de terreno falta de competición tú ves que no le salen lullas que no ¿sabes? las saben hacer porque saben lullar pero no no las hacen ahí levanta Taylo se defiende muy bien Taylo ahí ahora se toman un respiro ahí hay pasividad y pasión en la grada y eso nos gusta que la gente disfrute cuando hay pasión en la grada es sinónimo que los luchadores la están transmitiendo la emoción son dos lulladores con un físico muy parecido son lulladores no muy altos bastante corpulentos y es complicado que se puedan hacer trabarse mañas y vamos a ver si con alguna media cadera o vacío se pueden tirar y lo tocan el mismo peso Jorge 130 kilos claro dos mismos pesos pero claro son mismos cuerpos misma estatura son parejitos seguramente lucha los dos bueno los dos de cadera y medias caderas y claro esos son agarras complicadas para tirar al contrario uno de tu mismo cuerpo ahí a toque de pito le fue de cogida de corba y lo remata con toque para atrás si Daylo se equivoca a intentar encontrar de traspié una cogida de corba y nada al final el otro lullador de toque para atrás lo arrolla al lullador de Fuerteventura nos vamos ahí a la segunda entre Javier García y Sandro Ramos ahí tenemos ya a Sandro que espera en el centro del terrero donde vemos también a Juan Carlos Matoso el colegiado en la mañana de hoy ahí tenemos ya a Javier García que se va hacia el centro se acerca al centro después de recoger el premio del público para ir a esta segunda agarrada recordamos que se adjudicó la primera por aquella tronchada ante Sandro Sandro Ramos luchador de la escuela de Tegueste del Tegueste y Javier que no se puede despistar con este luchador porque ya vimos antes que es un luchador complicado vamos a ver si ahora Javier un poquito a la expectativa quizás lo pueda tirar mejor aquí cualquier derrote cuesta la eliminación este luchador de Tegueste que que es hijo precisamente del mandador del Tegueste de Nayo Ramos señor Honorio Ramos pues buena herencia digo buena descendencia ahí se reanuda todavía queda muchísimo tiempo por delante cerca al minuto 10 eso es cadera muy bonita esa cadera ejecutada por el luchador de Tenerife quedan ambos luchas luchas y ahora nos vamos a ir a la primera agarrada entre Amadeo Lorenzo y Alexander González esta agarrada promete a Amadeo Lorenzo 183 100 kilos cogida de muslo a su una de sus mañanitos si es un luchador que va bien por debajo un luchador de tiene una cogida muslo muy buena un toque por dentro ahí está un hombre que procede o la porta el brisa del teide ahí está en su maña preferida intentando coger muslo Alexander que se defiende como puede insiste el luchador Tenerife y nada puede hacer el luchador majorero ante ese ímpetu demostrado por el luchador del brisa del teide si el luchador Tenerifeño lo buscó bien y Alex quizás pecó de defenderse demasiado si lo hubiera mejor ido de burro intentaba también atacar él no hubiera llegado tan adentro ahí nos vamos a ir a la segunda entre Tyler y Dailos le recordamos que la primera se la dedicó el luchador de Tenerife por toque para atrás ahí está en los límites del terrero y Juan Carlos los invita a volver al centro para reanudar esta segunda agarrada le recordamos el marcador de momento empate a tres una lucha parejita a ver Dailos lo va a tener complicado con este hombre tiene que ir a toque pito como hizo el contrario antes a ver si lo puede cazar y son luchadores todos los de Tenerife son luchadores que pierden la posición muy poco muy poco mantienen ahí abajo y es difícil sacarlo de ahí así es Dailos ahora sabedor que tiene una lucha en contra intenta ir así no se puede ir de cadera Dailos ir de cadera de cango quiso ejecutar un cango desde muy lejos y así es imposible es complicado con la suerte ha caído qué pena bueno era una agarrada que a lo mejor quizá lo lógico hubiera sido que se separaran pero el luchador de Tenerifeño estuvo más listo en la primera agarrada y ahí nada contra corriente resultado Fuerteventura tres Tenerife cuatro y ahí vemos en el centro ya para ir a la a la tercera agarrada entre Javier García y Sandro Ramos aquella tronchada que le ejecutó en la primera Javier y la cadera que le respondió Sandro en la segunda ya vimos antes antes lo avisábamos que con este chico no se podía despistar mucho antes levantó una lucha en contra continuo y y es un hombre muy complicado es que no pierde la posición y lucha poco pero lo poco que hace lo hace bien vamos a ver Javi tiene que estar con cuatro ojos porque lo puede meter debajo otra vez ya lo comentaba antes este luchador es el tercer cuarto hombre de la selección de Tenerife no es en la primera lucha lo tiró Samuel este luchador que se va de pierna si se va Samuel le entró de burra y de pierna es un luchador que se va si no le entra de pierna arriba muy fuerte si ahí vemos como se pone de frente presenta pecho siempre tiene el pecho más bajo que Javi entonces ahí le cuesta un mundo llegar encima con la cabeza te empuja hacia la derecha y te saca de la posición ahí a la maga ese toque para atrás Javier el público que bueno le reclama manifestación por pasividad al luchador de Tenerife no lo considera así Juan Carlos aquí es lo que hablábamos aquí se nota un poco ahora la falta de competición de los chavales quizás a lo mejor Javi si va a por él un poquito más le puede sacar una manifestación pero ya se le está yendo el tiempo y ahí le va a costar Javi de burra pero una burra de lejos ahora Mago con ese cango a los zurdos está yendo el luchador de Fuerteventura por el luchador del seleccionado de Tenerife ahí vemos esa imagen de Javier un poco bloqueado mentalmente cansado mucho tiempo no queda ya 17 segundos todo es una agarrada clave Tenerife sabe que quitando a Javi que Javi es un hombre que le viene mal a todos los luchadores de Tenerife no en vano creo que la lucha en la otra hace dos días tiró tres me parece y cayó con Ledesma si logra pasar de este hombre le va a hacer mucho daño a Tenerife pero ya digo el Sandro Ramos este es un chico muy complicado de tirar no es vistoso pero la posición no la pierde y encima te cruzan conocen bien a Javi lo cruzan para el lado izquierdo de Javi ahí Javi es la mitad del luchador ahí se reanuda 14 segundos lo intenta meter en cadera tras pie se defiende Javier límite del terrero cuidado 6 segundos a toque de pito tiene que ir el luchador de Fuerteventura si quiere continuar la brega y si no por consiguiente quedarían los dos eliminados al encontrarse en igualdad de luchas y de amonestaciones una de las luchas preferidas o más claras de Javi es la media cadera la media cadera hacia la derecha de Javi y justamente el luchador lo cruza para el otro lado y ahí Javi no puede hacer la lucha de él porque si él hubiera tenido la opción de cruzarse arriba lo hubiera podido tirar relativamente más fácil vamos a ver ahí la maga tiempo Remega quedan ambos eliminados resultados 4-5 para Tenerife y nos vamos a ir a la segunda entre Alexander y Amadeo Lorenzo la primera fue para el luchador de Tenerife Tenerife celebraba efusivamente la eliminación de Javi y la verdad que Javi para Fuertentura es quizás el tercer hombre el segundo tercer hombre del equipo y bueno Tenerife sabe ellos pierden el cuarto quinto hombre pero dejan a Fuertentura muy mermada ahí vuelve otra vez a coger Murlo se defiende Alexander y da en tierra al luchador de Tenerife con Alexander si buena acogida Murlo del luchador tinerfeño que de momento es el luchador que más veo que lucha toque pito de los de Tenerife es un hombre complicado de tirar y vamos a ver la lucha se está animando bastante ahí tenemos a Borges a Borges a ver a ver si soy capaz a Taylor en la en la primera en la primera agarrada Taylor Hernández que la aporta rápido Ravelo de Tenerife y José Juan José Borges que la aporta Altía luchador de unos 60 80 kilos 18 años tronchada una de sus mañas preferidas otro luchador Sandro este Sandro Borges que también son luchadores de físicos muy parecidos también medio complicado lucharse uno a otro se tirarán pero es complicado y quizás a lo mejor la salida así ya Javi agarra mejor con este luchador por ejemplo con el luchador este de Tenerife y Sandro Borges pueda agarrar mejor con con Ramos vamos a ver si remontamos esto de 4-6 hay 3 buenas sillas ahora y a ver lo que pasa ahí se reanuda esta primera agarrada hay pasividad estamos en las sillas claves claves de la luchada ahora mismo tiene ventaja Tenerife y tal y como están las sillas dispuestas pues yo creo que van a tener más ventaja todavía nos abocamos ahora mismo a lo mejor a un 5-8 por ahí y a ver si después con la salida de los puntales nuestro levantamos la lucha tal y como están dispuestas las sillas ojalá me equivoque pero un 5-8 es posible que estemos dentro de un ratito esperemos que no sea así y no se cumpla lo que tú vaticinas Jorge porque si no sería después mucho mucho trabajo para la gente que quedaría a los puntales de de la selección de Fuerteventura sería mucho el trabajo realizar llevar la luchita parejita de todas formas tomada en parte es lógico a Fuerteventura al perder a Javi Tenerife es una selección un poquito más compacta que Fuerteventura sobre todo en esta parte de la luchada arriba ya estamos un poquito más igualados pero bueno pues bueno pues quedan los dos eliminados por acumular tres amonestaciones la misma agarrada pues 5-7 nos vamos a ir a la primera agarrada entre Jonay Matoso y Claudio González Viradilla por parte de Tenerife un Viradilla de unos 75-85 kilos un estilista así que aquí vamos a tener espectáculo y un Jonay Matoso unos 80-100 kilos pardelera y traspié son sus mañas sus mañas preferidas ahí trabamorra y la contra muy bien Jonay el público que lo agradece el público que lo disfruta ahí tenemos buena agarrada de Jonay a Eri y a Amadeo que van a ir a la primera agarrada Amadeo Lorenzo y Eri Rodríguez media cadera oh que bien la defendió y como la vuelve a contraer por la misma maña sí señores los luchadores que luchan por Bajo y este luchador de Tenerife es uno de ellos saben que cuando te van de media cadera la clave es pasar la mano atrás al culo que más llamamos y aunque te lleve para adelante después recupera con el pie izquierdo y lo metió para adelante buena agarrada de los dos luchadores señoras señores aquí nos vamos a ir al puro espectáculo Juanito Gil por Fuerteventura la hace frente Borja León toque por dentro al toque de pito Juanito Gil se adjudica a la primera como lo agradece el público como le agradecemos el espectáculo que nos están ofreciendo bonito toque por dentro bonito se acordará más antes en nuestra época de juveniles y senios en los primeros años estos toques por dentro eran casi el pan del día y ya hoy por desgracia poca gente toca por dentro sí es que eran muy habituales el toque por dentro mismo para entrar dentro de un luchador para irle de burra para irle de dos siempre le tocabas por dentro para que te adelantara la pierna izquierda y hoy en día ya incluso ya ni se ven los toques por dentro de estos sin embargo pasa que un luchador que toque por dentro se pone la bota como suelo decir yo Juanito lo usa mucho el toque por dentro eso es una lucha que es sencilla de hacer es difícil de aprender pero una vez que la sabes tira gente da igual el peso tomamos una agarrada importante ahí nos vamos a la segunda de Jonay y Claudio González Piradilla la primera se la adjudicó el luchador majorero amaga ahí el toque por dentro el luchador a ver que pasa ahí se la dan al luchador al luchador de Tenerife yo no la vi clara Jorge si la verdad el mejor que lo vio fue el árbitro de aquí estamos en una posición un poquito alto para mi el luchador de Jonay cae con el codo un poquito antes al principio no al final pero bueno ahí está Viradilla también entre Eri y Amadeo toca para atrás con mucha contundencia Amadeo elimina a Eri y pone el resultado a 9 5-8 5-8 a 8 perdón esto se va poniendo bueno 5-8 el vaticinio que hacíamos antes tal y como estaban era lo normal vamos a ver yo creo que vamos a remontar un poquito ahora con Juanito la agarrada de Jonay también es clave hemos visto como este luchador de Tenerifeño Lorenzo creo que es el apellido le pasa bien la mano atrás y ahí es complicado es la clave también de lo que tiene Eusebio Ledesma en esta categoría el luchador que te luche con la mano atrás te destroza Amadeo Amadeo Lorenzo Amadeo Lorenzo si yo lo he oído nombrar es un luchador muy difícil de tirar ahí vemos esa imagen de Juanito que agradece al público ese reconocimiento y ya le espera en el centro le espera ya Borja de León luchador de Llano del Moro que la porta a esta selección de Fuerteventura ahí vemos a Juanito y puro espectáculo vamos a disfrutar nuevamente de esta agarrada de este gran luchador Amaga ahí levantarlo meter la cadera se defiende muy bien Borja de León toca por dentro Amaga la lucha a los chiquillos y ahora y ahora sí lo cogió y da tierra con Juanito con mucha contundencia sí muy bien el luchador aprovechó un error de Juanito y le sacó la mano por arriba quizás Juanito le hizo demasiadas técnicas en muy poco tiempo igual tenía que haber luchado un poquito más seguro nos vamos a la segunda entre Jona y Matoso perdón a la tercera Jona y Matoso y Claudio González Viradilla están luchas luchas importante este punto aquí sí bastante importante quizás el luchador de Feño le va a ir a toque pito traje toque por dentro y Jona y ahí le va a costar volvió a pasar lo mismo de antes se audica a esa tercera luchador de Tenerife y bueno resultado 5-9 ahí tenemos ya a uno de los de arriba de Fuerteventura Raúl Peñate para hacerle frente a Madeo Lorenzo Raúl es que no lo va a tener fácil con este luchador Raúl tiene que tirarlo a toque pito o amarrarlo bien porque si no a este luchador se le puede complicar mucho es un luchador que te trinca bien atrás al muslo al culo como vimos antes y ahí a Peñate le cuesta Peñate tiene que ir sobre seguro apretarlo y levantarlo bien para arriba y no especular amanecación al luchador de Tenerife a Madeo Lorenzo con no adoptar la posición inicial de Brega ahí le hace observación al árbitro a Juan Carlos ahí se inicia esta primera agarrada intentó coger de Murlo luchador de Tenerife a Madeo la defiende muy bien perdón Raúl Peñate esa mano ahí de Raúl ahora si la pone bien este es un luchador un poquito complicado para Peñate vamos a ver si lo logra sacar para arriba como ahora pero no le va a ser fácil porque es un luchador que se entierra abajo y ahí a Peñate le cuesta mucho ese tipo de luchadores ahí está decíamos anteriormente esa mano derecha de Raúl ha visto ahora un Raúl que bueno antes de la lucha le preguntaba cómo se encontraba y al parecer está un poquito mal de la espalda tiene muchos dolores ha estado con calmante durante la noche y vamos a ver si si le puede aportar su granito de arena en mi opinión Raúl tiene que tocarle por dentro va a ser más sencillo tocarle por dentro y el otro luchador se pondrá de pie y lo puede aprovechar mejor porque luchar tirarlo a la fuerza va a costar un poquito intenta sacarlo muy bien del sacón de Sobaco y se ubica la primera muy bien muy bien Raúl que con el sacón de Sobaco luchador luchador guillarrero también se equivoca al ir muy loco y bajar mucho la cabeza y bien por Raúl que lo más complicado lo ha hecho ya que es darle la primera nos vamos ahí a la tercera empatada lucha Borja de León Juan Miguel Gil Juanito Gil ahí está Amaga toque por dentro como se equivoca Juanito y además se equivoca gravemente porque queda eliminado un toque por dentro mal hecho sin confianza sin empujar y mira un luchador que en principio Juanito es muy muy superior a él pues mira como usted decide prácticamente una lucha se va a quedar al final solo vamos ahí a la primera albiradilla y Germán a Aragón ahí lo mete Germán debajo y se adjudica la primera luchador Majorero un contundente resultado 5-10 Jorge si se ha ido la lucha se ha ido mucho a él más de la cuenta pero han salido las cosas mal hoy a Fuerteventura las agarradas claves hombre un 5-8 si esperaba yo pero quizás a lo mejor la caída de Juanito no no y la de Javier también la de Javier si fue clave al principio pero bueno ya contando con que se había partido y Daylo también que contamos con esa ayudita y Jonay es que contamos con todo pero bueno de verdad que todos los días no se puede estar bien pero lo que hiciste claro que estamos muy orgullosos de nuestro equipo muy orgullosos del papel que se ha hecho y que han representado la lucha Fuerteventura con mucha dignidad bueno todavía quedan dos hombres en pie pero bueno hay que ser realistas es bastante complicado muy difícil y bueno hay que decir de Tenerife no han salido si Tenerife le ha salido a pedir de boca y quizás nosotros en alguna silla no estuvimos bien yo he visto a la selección de Fuerteventura un poquito más nerviosa que Tenerife Tenerife más centrada y Fuerteventura un poquito más como a contracorriente sin necesidad pero bueno esto nos vale para aprender la selección esta yo creo que el año que viene está casi todo otra vez y estamos llamados el único que pasa es Medu y me parece que Germán Aragón el resto continúa de juvenil Juanito le queda un año más me parece ¿no? sí creo que sí Tenerife también una selección joven los puntales todavía le queda otro año más pierden 4 o 5 chicos ahí en la media pero bueno este año la verdad que toda la selección han traído gente joven La Palma también es una selección joven Lanzarote también bueno son luchadores que se van a seguir viendo un par de años más aquí en el Pancho Camurria y vamos a ver cómo van evolucionando los chicos que por cierto Lanzarote bueno ha quedado el quinto puesto pero cuidado que trae detrás un equipo en cadete que va a dar mucho calor cuidadito con esa selección de Lanzarote que este año han sufrido pero detrás viene una buena camada ahí nos vamos a ir a la segunda entre Raúl y Amadeo Raúl Peñate que se adjudicó la primera en lo que está claro que Raúl debe ir casi casi a toque de pito para sufrir el menos desgaste posible porque si no madre mía intenta cogerle Murlo intenta contraarlo ante esa cometida cogerle de Murlo por parte del luchador de Tenerife contraarlo Raúl amaga esa burra tronchada ahora lo parte cuidado casi casi le queda colgado a contra de la media cadera del luchador tiene Feño contra él con una media cadera y bastante bonita de Raúl Tenerife todavía no puede sacar ningún destacado a Raúl le sacan al hombre que tiró a Juanito y vamos a ver yo creo que unos cuantos puntitos más vamos a ver a ver a ver si Raúl se va encontrando mejor y podemos llegar a la lucha bastante más arriba pues sí señor ahí se ha sacado el número para la rifa mientras nuestro realizador nos da ese plano ese barrido de la grada vemos también este marcador con esa publicidad de TibiaVin Televisión muy bien colocado por cierto ahí nos vamos a ir a la segunda agarrada entre Germán y Elviradilla la primera se la adjudicó Germán y también la segunda al contra el amago de burra del luchador de Tenerife y bueno resultados 6 y 10 mira 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 muy bonito una burra que encontré a Germán que en principio es un hombre de la primera silla de la selección como ha podido con un hombre de la media alta de Tenerife y mira una de las sorpresas gratas de la noche un poquito más 7 y 10 y seguimos adelante Jorge esa es la grandeza de la lucha que el chico en teoría tira al grande y lo dice la canción el chico venció al grande perdió ahí tenemos a Irán con su esposo y su hijo la hora de la siesta así estaría yo hasta ahora porque estamos hoy aquí después de un plato bueno de garbanzas que sobraron la otra noche por cierto le tengo que decir a todos ustedes mis queridos telespectadores que el otro día después del entrenamiento el jueves concretamente el miércoles perdón nos hizo nuestro tesorero abajo en Tarajaleo en el Maxorata una garbanzas que nos pusimos morados yo me llevo un tupe y lo tengo en casa sí pero eso tengo ahí tres raciones yo creo que mañana caiga una pero Tomás para esas ocasiones deberías tú de avisar también que ustedes tienen un saque importante para comer están locos ahí tenemos en imagen nuestro presidente del Cabildo también nuestro alcalde de Puerto Rosario también hemos visto a Tono Mesa consejero de deporte del Cabildo y ya Borja León que espera a Raúl Peñate para dilucidar la primera agarrada yo creo que Raúl agarró con este chico hace dos días sí hace dos días agarró con él y lo tiró Raúl lo tiró bien un Borja León de unos 75 100 kilos cadera y muslo son sus mañas Raúl Peñate ahí amagó ese toque por dentro cuidado cuidado ahora pues se la quita Juan Carlos Matoso dice que no que estaba en los límites del Terrero y decíamos que Raúl Peñate hijo de Marcos Peñate el pollo la camareta de un 80 89 kilos cadera de pío ganchillo y burra son sus mañas preferidas o lo que es lo mismo lo mismo un hombre que maneja todas las técnicas y mañas de la lucha canaria la pena de Raúl que no tuviese 5 centímetros más que bonito como lo engancha con ese cango a los zurdos y da en tierra con Borja de León si muy bien un canguillo zurdo muy bien ejecutado sin respuesta por parte del luchador Tirefeño y un puntito probable más que se hará vamos a ver luego cuando con los puntales a ver como se le va a dar a Raúl ahí tenemos a la primera Isaá Martín para hacerle frente a Germán a Germán Aragón un Isaá Martín de un 83 107 kilopartelera y muslo y muslo la puerta del San Isidro a esta selección de Tenerife y Germán Aragón del Rosario Club de Lucha de Puerto Rosario ahí están en la primera agarrada en los límites del terrero cuidado Juan Carlos los para los invita al centro quedan todavía un minuto ocho segundos por delante mucho tiempo si te das cuenta Tenerife jugó sus vasas relativamente bien le nombra a los dos destacados como Rubén Galván y Eusebio Ledema que es lo lógico y luego pues la lucha te la hacen con los otros tres hombres siguientes los sacan en segunda silla y en teoría manejaron la lucha las sillas esas fueron siempre favorables a ellos y ahora vemos como luchadores de inferior categoría los que han salido en teoría como es este chico es el otro que está luchando con Peñate el que tiró antes Germán Aragón son luchadores de más de digamos de menor categoría que sus compañeros que fueron los que levantaron la lucha al principio ahí les cayó una amonestación a ambos por pasividad en la primera todavía 35 segundos por delante de esta primera agarrada entre Isa Maga Cango a los zurdos Germán decía esta agarrada primera entre Isa Martín y Germán Aragón por Fuerteventura otra vez en los límites del terrero 16 segundos a ver parece que hay problemas en el agarre vamos Juan Carlos Matoso pon orden ahí pareja a los chiquillos que no puede ser difícil pareja a dos hombres ahí está en igualdad de condiciones y ahora a través de técnicas y mañas intenta llevar al contrario a la arena estamos viendo que el luchador Tenerife muy pasivo como dejando pasar el tiempo viendo pasar el tiempo mirando para el banquillo un luchador que a lo mejor tal y como ya en la lucha yendo a por de Fuerteventura igual se pueden tirar uno a otro pues primera que es separada ahí vemos a Dailo que hace observación al árbitro o llama su atención para hacerle ahora alguna observación Dailo no me gesticule las manos atrás como vivimos la lucha con que con que con que con que con que el árbitro hablamos con él ya está porque aquí todo el mundo se está enterando de lo que están hablando claro hombre no es bonito los gestos eso no es bonito ahí ahora la ha hecho observación a Carlos que se deje de gesticular y que pusiera la mano a la espalda bueno nos vamos ahí a la segunda pero es que a veces los nervios después de más el corazón que la cabeza pero bueno Borja de León y Raúl Peñate a la segunda agarrada con la primera para el luchador de Fuerteventura toca por dentro se defiende muy bien Borja ahora es cuando tiene que aprovechar que lo tiene suelto ahora sí ahora 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 muy bien metió ese ganchillo abajo y lo remata con esa tronchada con mucha autoridad ganchillo para desequilibrar y tronchada 8-10 8-10 y vemos como Tenerife repite el plato por decirlo de alguna forma de hace dos días sacan a Ledesma a Peñate que es el luchador peor que le puede venir a a Raúl eso a Ledesma ya tenemos a Eusebio ahí en la silla pero primero nos vamos a ir a esta segunda entre Isaac Martín y Germán Aragón con la primera fue separada Germán que lógicamente está obligado a ir a por el luchador de Tenerife porque ya solo le queda por detrás su compañero Raúl y hay que echar una manita para que la montaña no se haga muy muy pesada pero lo importante es no caer sería un punto más llegamos a 9 es un hombre que a lo mejor si cae Aragón ellos lo dejan por detrás y amagó esa cadera la defendió muy bien Aragón de todas formas Tenerife ha apostado fuerte sí lo que estaba comentando antes que ellos trabajaron en segunda silla con los terceros y cuartos y quinto hombres de ellos y subieron la lucha nosotros no pudimos no subimos más bien yo creo que no pudimos los nervios nos atendazaron un poco y la lucha se nos fue en la media a veces parece que hay una gran diferencia entre las selecciones pero no Tenerife es que apostó fuerte abajo sí señor estamos viendo aquí el chico de Tenerife normalmente es una primera silla de ellos es que ahora de la mitad de la lucha para arriba han salido los de los de la cola de exactamente lo decía Jorge te metió la mía la mía perdón la media alta ahí y ahora pues te pone la gente de abajo pero el trabajo fuerte está hecho que es quitarte la gente importante y le salió bien la jugada yo te digo una cosa Tomás yo que eso lo estuve yo ayer mismo hablando con Raico en competiciones de estas tienes que hacerlo así como lo hizo Tenerife tienes que arrequintar abajo porque si no arrequintas abajo baja contra remolque sacar los luchadores fuertes al principio también es bueno y es malo nosotros a lo mejor no tuvimos Raico si hubiéramos quitado a Ramos Contino y al otro chico que no me acuerdo ahora el nombre que perdimos no me acuerdo quién fue pues a lo mejor hubiera sido al revés pero bueno Fortetura salió bien a Tenerife salió bien mira una parte del luchador tiene el feño y se nos pone más cuesta arriba todavía ahí se adjudicó Issa la segunda 8-11 para Tenerife cuando vemos ya ahí en el centro del terrero al hombre más importante la parte alta de Tenerife Eusebio Eusebio Ledesma bueno pues aquí enfrentamiento de máximo exponente ahí se perdió el amarre Raúl se quiso ahí a los zurdos Eusebio cuidado la cabeza para el señor un golpe tiene sangre al parecer en la cara a lo que pasa aquí me parece que sangre es una oreja ¿no? ha pasado lo mismo que el parry ¿no? a la oreja yo creo que sí sí hombre Peñate yo creo que está intentando hacer algo diferente pero es que Eusebio no pierde la pero es que también me da que estoy viendo también que tiene sangre también quizás se arraba el roste ¿no? sí pasa que Eusebio es un luchador que no pierde la posición no suelta el brazo el pantalón izquierdo muy difícil y se mete dentro te pasa la mano atrás y ahí es muy complicado la sangre ahí le vemos esa oreja ese cartílago todavía está hablando no está no está hecho piedra es un pollillo todavía Jorge cuando eso endurezca por falta de luchas no ha sido yo creo que el cartílago igual lo tiene endurecido lo que tiene el corte en la parte de arriba de la oreja y quieras o no tres luchadas seguidas en dos días claro no da tiempo a cicatrizar a lo mejor y luego la forma que tiene posicionarse en la forma de luchar el contacto con la ropa con la camisa es constante prácticamente vamos a ver ojalá Raúl pueda con él es un hombre muy complicado para Raúl porque es que este hombre se mete muy abajo y está acostumbrado a este tipo de luchadores y vamos a ver si Raúl tiene suerte de esta forma es característico en el luchador de lucha canaria pues esa oreja deteriorada el callo en la oreja como le llamamos la oreja se te pone redonda y dura se endurece a la vez que se endurece ya está no hay problema pero hasta que se endurece lo que sufre y el dolor madre mía a base de hielo ahí sacando líquido de la oreja ahí tenemos los luchadores de la antigua echando una manita ahí en el bar pero un poco amortiguada también el presupuesto del club de lucha de la unión antigua ahí tenemos a Néstor mandador de categorías inferiores de la antigua bueno vamos a ver si le soluciona el tema de la oreja a Eusebio y puede reanudarse esta primera agarrada que bueno a los nueve segundos del inicio de la misma se tuvo que paralizar por esa sangre en la oreja la gente el público el aficionado que anima a Raúl se saludan deportivamente ambos pregadores en el centro vamos allá ahí está se reanuda esta primera agarrada entre Eusebio Ledesma y Raúl Peñate bueno yo creo que ahí la posición Peñate ahí traba burra el luchador de Tenerife lo contrea lo intentó contra Raúl Peñate las espadas en alto hay emoción hay incertidumbre la posición de Raúl la veo bien el lucha arriba ahí cruzadito un poco ahí en medio bajo como se ponga de pie Ledesma le va a entrar adentro mientras Raúl no se ponga de pie o no vaya a levantarlo para arriba ahí lo tiene más o menos dominado dentro de lo normal debe que se levante Raúl va para el piso claro a ver si no intenta ser desacón en contra de eso ahí ya está cuidado que lo traba burra cuidado hoy que bien cuidado hoy que pena lo cazó ante el giro ese e intentar contraerlo Raúl y ese toquito para atrás dio en tierra con Raúl que la gente le aplaude la gana el ímpetu lo importante es que es la mano atrás como hablábamos y ahí es que lo mata y aunque te vayas para el suelo siempre tiene un recurso y ni todo eso sabe mucho porque he luchado así yo también en mi época también luchamos el brazo ese cuando tienes poco cuerpo ahí es que matas al contrario sí señor bueno pues dos minutos que tenemos ahora para recuperar a ser el último hombre que queda por el bando de Fuerteventura ahí vemos que a pesar de haber caído la gente lo premia sí señor sí señor qué bonito Raúl el lucho ahora bastante mejor se le reconoce ese trabajo mira ahí vemos detrás a Pepe Díaz antiguo directivo de la federación de regional ahí lo vemos con gafas con la camisita detrás de José Antonio Pepe Díaz un hombre que hizo también un alabón muy importante en la federación regional ahora ya jubilado y afincado en tuineje pero la cosa es porque procede de ahí fue secretario de la federación regional señor con primer presidente de la federación con Eduardo este no con José Miguel no Plácido perdón después con José Miguel también Martín ahí tenemos al Pollo Camaretas dándole instrucciones a su hijo también vemos a Antonio Benítez aquí todo el mundo intenta poner su granito de arena y muchas veces lo que hacemos bloquear bloquear al luchador Jorge se hace costar la buena fe del mundo pero a veces lo que hacemos es formarle un cacao mental y no sabe por dónde a qué sugerencia a tenerse ahí tenemos al coronel a sus órdenes mi coronel don Manuel Virito yo en mi opinión los chicos a esta edad lo que tienen que hacer es disfrutar a veces cuanto más indicaciones le damos peor es porque se atorrollan más como suelo decir yo y al final no sabe lo que hace pero veo que Raúl le luchó bastante mejor hoy que el otro día el otro día Ledesma le entró muy fácil lo tiró demasiado fácil y hoy le ha hecho bastante más frente pero es que hoy si te das cuenta Jorge le cambió totalmente la posición le cambió incluso la posición de los brazos el hombro no se lo deja robar entonces quiera o no quiera no le puede entrar tampoco Ledesma el otro día se paró prácticamente fue a levantarlo hacerle saco hacerle cadera y ahí Ledesma lo mató ahí Dailo Dailo ahí el capitán bueno pidiendo la ayuda del público ahí vemos a Eusebio que viene ya para la silla después de recibir del público ese reconocimiento un público majorero entendido en lucha que sabe premiar al de casa y al visitante y eso es sinónimo de nobleza ahí recibe las últimas instrucciones de su mandador de Jeremia Hernández y ahí va para el centro del terreno donde ya le espera Raúl y nos van a servir la segunda agarrada ahí está la primera se la adjudicó como ya saben ustedes Eusebio Ledesma y vamos a ver si es capaz Raúl de llevarlo lucha lucha y jugarse en la nuna tercera esa posición baja brazo a la espalda son posiciones muy complicadas vamos a ver si Raúl lo puede sorprender aunque sea un ganchillo porque sacarlo de ahí abajo va a ser muy complicado ahí es muy difícil entrarle como está como está Eusebio y además es lo que quiere Eusebio que vaya como a levantarlo y va a meterse dentro ahí hay pasividad les cayó ya una amonestación a ambos ahora Eusebio por un poco verla venir jugar con esa primera lucha que tiene a su favor y más complicado lo va a tener ahora Raúl 35 segundos todavía por delante claro que se te mete debajo y como saca eso tiene que ser toque de pito y que sea lo que sea y ya está es que ahora Raúl precisamente lo que tiene que hacer es porque si deja que el otro coja la posición y sea a molde como le entra a toque de pito cadera alta y pecho bajo ahí pesa el triple mira el cuerpo que tiene a través de la televisión se puede apreciar perfectamente el volumen muscular para apreciarlo bien ponte al lado de él ponte al lado de él normal y de Raúl pase igual que somos hombres estamos hablando de hombres de un 80 que no estamos hablando de y picando los 120 kilos si ay burra con mucha contundencia con mucha autoridad sorprendió al bueno de Raúl Peñate ahí se abraza ambos le levanta el vencedor al vencido y viceversa la gente que aplaude Tenerife justo vencedor en esta final para mi Jorge si Tenerife junto vencedor puntales más fuertes dignos campeones Fuerteventura llegó a donde pudo yo creo que llegar a la final ya es un premio ya es un campeonato una selección joven y no venirse abajo sino salir con la cabeza alta los majoreros todos los luchadores y a seguir trabajando a seguir entrenando y y para adelante felicitar al campeón y felicitar a a los subcampeones si señor podemos estar podemos estar orgullosos cuando vemos ahí lo estamos viendo directo ustedes nos lo están viendo los luchadores de Tenerife celebrando ese triunfo han puesto perdido a Juan Carlos Matos al árbitro cuando vemos esa imagen que bonita nuestro consejero de deporte felicitando a la selección de Fuerteventura hay que estar en los momentos también difíciles apoyando a los chiquillos y nosotros nos sentimos muy orgullosos de este equipo de Fuerteventura de esta selección juvenil de Fuerteventura ahí se abraza con los adversarios esto es lo bonito del deporte esto es lo bonito de la lucha canaria y Jorge que resumen me hace de esta final y del torneo Pancho Capurria en general yo creo que en general el Pancho Capurria se vieron pues las selecciones muy igualadas todas todas muy igualadas Fuerteventura pudo haber quedado eliminada ayer en semifinales con La Palma La Palma podía haber sido finalista hoy hemos visto que un poquito superior a Gran Canaria Gran Canaria está pasando ahora mismo un bache el bache típico de esos 3 o 4 años que tarden en llegar los infantiles arriba juveniles y nada el resto yo creo que han llegado las dos mejores selecciones a la final Tenerife está por arriba ahora mismo de todas este año y unos cuantos años más se verá que van a ser los campeones si no sale algún luchador que sorprenda y nada yo creo que Fuerteventura una digna subcampeona 25 años después en la final eso no se lo quita nadie orgulloso de todo el equipo y a seguir así Nito y tú que resumen me haces hombre yo creo que vimos un campeonato en línea general es muy muy bonito muy bonito donde la selección de Fuerteventura se ve que está subiendo el nivel otros años siempre hemos estado muy atrás de las demás selecciones y este año Fuerteventura subió el nivel y nada felicitar a la selección de Fuerteventura porque lo ha hecho perfectamente y a la selección de Tenerife que menos que felicitarlo por su triunfo hoy si señor un triunfo contundente ha hecho un campeonato perfecto ahí vemos la autoridad de nuestro presidente del Cabildo Mario Cabrera vemos también a la alcaldesa del municipio de Antigua vemos al consejero de Deporte vemos al representante de la Caixa me parece que bueno ahí están ahora pues entregando los trofeos y reconocimientos también vemos al presidente de la Reina Germán Rodríguez que en breve momento también se dará entrega a Fuerteventura como su campeón de este torneo Pancho Camurria vemos al consejero de Deporte también de Puerto del Rosario que recibe también una distinción por parte de la Federación Regional y también se le entregará a la selección de Tenerife como flamante campeona de esta trigésima edición del Pancho Camurria ahí vemos también a la alcaldesa de Antigua recibiendo su reconocimiento doña Genara Ruiz ahí recibe también el cabildo de Fuerteventura un reconocimiento por el apoyo prestado a la Federación Regional en la persona de su presidente y consejero de Deporte vamos a ver si podemos traer estos micrófonos de Tenerife de televisión a los dos últimos pregadores y máximos puertes de la escuadra a Eusebio Levesma y a Raúl a Raúl Peñate para ver qué resumen nos hace de esta lucha de hoy ahí se está entregando una vez que ya se termine con con la entrega de trofeos y de reconocimiento nosotros nosotros nos vamos a ir a pie de a pie de terrero nuestro compañero seguirá ahí grabando estas imágenes para que estén para la historia y vamos a ir bajando nosotros a pie de terrero hasta ahora a pie de ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos con la primera autoridad insular, presidente del Cabildo, don Mario Cabrera. Buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, sé que tiene mucha prisa Pero brevemente, un resumen de este torneo Pancho Camurria en general Y en particular de esta gran final que hemos vivido hoy Espectacular, no tenemos otra palabra Que espectacular, espectacular la luchada El torneo, porque lo he podido seguir En todas las luchas Espectacular la selección que tenemos Para sentirnos orgullosos, aunque estemos Sus campeones, pero tenemos una selección Que todavía le queda un año más con todo este equipo Por su edad Nos han hecho vibrar dentro del terrero Nos han permitido llegar a una final que hacía 25 años Que no llegábamos Bueno, yo creo que hoy muchas emociones Porque hacíamos un agasajo Aquellos jóvenes que hace 25 años nos trajeron el campeonato Y hoy Estos jóvenes nos dejan sus campeones del Pancho Camurria Yo creo que orgulloso Para todas las familias de la lucha de Canarias Bueno, nada presidente, no te entretengo más Muchas gracias por tu palabra Y por atender los micrófonos de TVAV en televisión Pues nada, para la feria Bueno, vamos a ver si podemos traer a los dos exponentes A Raúl y a Eusebio Aquí los tenemos Aquí vienen a los micrófonos de TVAV Vamos, 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 vamos Vamos los tres, los tres Eusebio, felicidades Muchísimas gracias Raúl, no pudo ser, pero felicidades también Sí, gracias, muchas gracias Bueno El pabellón lo han dejado alto La gente se ha emocionado Ha vibrado Lo han dado todo Estamos muy orgullosos nosotros De todos ustedes Y ustedes no pueden quedar abatidos Porque cuando se da lo que se puede No se está obligado a más Sí, nosotros vinimos aquí a hacer lo que sabemos Lo que venimos haciendo hasta ahora Para mí nuestra selección hizo un gran papel Aparte de que Tenerife prácticamente es la favorita para mí Porque siempre tiene donde elegir Y con los pocos equipos que hay aquí Pues se hizo un buen papel Una buena selección Y todos los días no se queda a sus campeones también Y hay que darle felicidad a los chicos Que también se lo han trabajado y han currado Y a seguir así Bueno, y el campeón ¿Qué valoración nos hace De este trofeo, Pancho Camurria? La primera lucha ante Fuerteventura Bueno, se fueron un poquito más arriba Hoy subieron ustedes a jugar mejor las basas Pero bueno ¿Qué valoración me hace Eusebio De este torneo, Pancho Camurria Y de esta final? La verdad, pues el torneo en general muy contento Porque creo Sobre todo aquí en esta final Que hoy ha sido una victoria Sobre todo de equipos Porque es verdad que las primeras luchas Pues nos costaba más arrancar Los equipos se nos subieron más en el marcador Y hoy En esta final, pues Ha sido el equipo entero Puntos inesperados Luchadores que han Dado un atalle impresionante Y contentos Y en cuanto a valoración personal Pues estoy muy orgulloso de mí mismo Porque Ya hace cinco meses sinceramente No pensaba que podía llegar El Pancho Camurria Por la lesión de rodillas Con la que me tuvo que operar Y es una satisfacción propia Enorme Porque superar una lesión Prepararte de nuevo Y llegar aquí a un nivel Óptimo casi Pues es una satisfacción personal enorme Y muy contento con esto Oye Que te felicidades Damos nuevamente A seguir en esa línea Yo creo que la La lucha ganaria Está asegurada con ustedes En el futuro Que serán Están siendo Hoy ya Ese granito de arena Para hacer la montaña Porque son los puntales Del futuro A los dos Felicitarlos Por el espectáculo Que nos han ofrecido Y desearles en el futuro Toda la suerte del mundo Y que las lesiones Además Les respete Gracias De TibiaVin Televisión Sí hombre Aquí tienes los micrófonos Para lo que tú quieras Raúl Felicidad a Eusebio Me alegro Que la lucha Haya recuperado Otro luchador como él Que sé que se lo está currando Y una lesión de rodillas Jodida Y me alegro De que otra vez Esté cogiendo el nivel Sé que le falta Porque yo lo he visto En su mejor momento Y es un gran luchador Y me alegro por él Y por su familia Que lo pasen bien Y dedicarle Esta final Llegar hasta aquí A mi familia Y a la gente que me apoya A mi padre A mi madre Y a mi hermano Que siempre están ahí Yo personal Darte las gracias Raúl Porque ha sido un camino Jodido para llegar hasta aquí Porque son momentos difíciles En los que te piensas Que hasta incluso te piensas Que no vas a poder Seguir luchando Y muy contento De estar aquí Y yo igual Gracias familia A todo el mundo Que ha estado ahí Sobre todo en los momentos De la operación Porque sin ellos No hubiera llegado hasta aquí Y personalmente Ven para acá cabrón Gracias cabrón Esta es la nobleza Esta es la lucha canaria Rivales dentro del terreno Y amigos fuera Lo dicho Gracias a los dos Y a seguir para adelante Con la cabeza bien alta Muchas gracias a usted Vamos a ver si podemos Traer ya por último Al presidente De la Federación Insular Y que nos haga una valoración De Cómo ha visto él Este torneo Pancho Camurria En Fuerteventura Bueno Estamos con el presidente De la Federación Insular Lo veo pletórico A pesar de la derrota Rafa Yo creo que tenemos Que estar muy contentos Muy orgullosos De estos chiquillos Que han representado A la lucha Fuerteventura Sí por supuesto Yo desde aquí Lo primero que tengo que hacer Es darle enhorabuena A estos muchachos Porque la verdad Que tanto anoche Como hoy Y a lo largo de todo Lo que es el campeonato Han dado el 2 de pecho Y bueno Hoy no pudo ser Sabíamos que era Bastante difícil Ya lo habíamos comentado En varias ocasiones Eusebio Rodema Es un hombre Que está ya Más hecho Más experimentado Que los nuestros Tienen muchísimo más competición Que lo que tienen Los luchadores Fuerteventura Y ahí están los resultados No obstante La verdad que Raúl Peñate Le pegó Como se suele decir Con Con lo que hay que tener Y la verdad Que muy satisfecho Te digo Enhorabuena A los muchachos A la afición Un día también Por acudir Y ganar el terreno Antigua Que realmente Es lo que interesa Que se haga afición La lucha estuvo Bastante buena Igual que estuvieron las demás Bueno A lo mejor El resultado Podríamos haber llegado Un poquito mejor Hubieron un par De agarraditas Ahí pues Medias Más bien para nosotros Que el árbitro Pero bueno No hay que restarle nada Ni al árbitro Ni al luchador Ni nada El espectáculo Yo creo que estuvo garantizado Estuvo muy bonito Y bueno Somos sus campeones De Canarias Yo pienso que Que vale la pena Y sentirnos orgullosos Todos de esta selección Y lo más importante Rafa Que estos 3-4 días En Fuerteventura Se ha hablado De lucha Canarias Se ha hablado Del Pancho Gamurria Y de los chiquillos Y la prueba la tenemos Como estaba hoy Este terrero Y yo calculo Son las 800 personas Al final Que se ha metido En este terrero De Antigua Sí, efectivamente No obstante Tenemos que darnos cuenta Que se está celebrando También la Feria de Artesanía Que es un evento Bastante importante En la Isla de Fuerteventura Y que mueve Perdón Feaga Que mueve muchísima gente Y claro A lo mejor eso ha restado Incluso a que viniera Un poquito más de gente Pero como tú bien dices Sobre 800-900 personas Yo creo que Que nos podemos dar Con un canto de repecho Y no solamente Hoy en la final Sino en las demás Luchadas de las semifinales Y de lo que es La celebración del torneo Que anoche también Y han tenido Un equipo Una muy buena entrada También en el terrero Yo pienso que Por ese aspecto Satisfecho Y ya te digo Volver a felicitar A la selección de Fuerteventura A la campeona Por supuesto Y bueno A ver si Ahora el próximo campeonato Que tenemos De base Que es el Alfredo Martín Que se celebra A mediados de mayo En Tenerife Por la de Cadetes Que tenemos también Una buena selección Pues puede también Ponernos en un buen lugar Pues bueno Yo me hago portavoz De la afición Y te traslado En nombre de toda la afición A ti como cabeza visible De la Federación Insular Felicitarte Por la organización De este torneo Y que podemos estar Muy orgullosos Porque en Fuerteventura Sabemos organizar También cositas Importantes Efectivamente Gracias Tomás A ti y a ti Y a todos los aficionados Ya te digo Por acudir a eso Y es verdad Porque no es fácil Organizar un campeonato Porque claro Estamos hablando De las seis selecciones Aunque el Hierro No viniera Hasta última hora Que por problemas No pudo viajar Pero organizar Un campeonato Esto lleva a lo suyo Y bueno La verdad que yo Por mi lado Y creo que se ha visto Ha sido La organización Ha sido Ha salido bien Que es lo que interesa Y bueno Todo el mundo contento Y la pena No haber sido campeones Pero bueno Somos sus campeones Ganarias Que también es Algo que hay que valorar Sí señor Sí señor Pues nada Muchas gracias Esas fueron las palabras Del presidente De la insular Y nosotros vamos A traer ya Al amigo Al amigo Nito Y Jorge A ver donde lo tenemos A Jorge Por aquí Lo tenemos Y ya vamos a cerrar Esta retransmisión Bueno amigos Yo creo que aquí Está todo dicho Hemos disfrutado Y todo por tu parte Sí hombre Yo creo que Que es lo que Jorge decía Se ve que en las selecciones En general Hay mucha técnica Se ve mucha técnica Menos volumen A lo mejor Pero mucha técnica Y yo espero Que en un futuro Fuerteventura Y el resto de las islas Pero Fuerteventura Que es la que un poco más Me preocupa Pues que tengamos puntales Aquí para rato Pues nada Estas han sido Las palabras De mis dos amigos Que hoy me han echado Una mano muy importante En esta retransmisión Y a mí ya solo Me queda decir Lo que digo siempre De lo visto Y en este terreno Municipal de Antigua Saquen ustedes Sus propias conclusiones Buenas tardes Y hasta otro día En el rito de nobleza En el juego de valor Donde no siempre La fortaleza Es el recurso Del que ganó Hombre noble del terreno